Nuestra invitada sabe lo que es trabajar al tiempo que caen bombas a su alrededor. Hubiera preferido no ser reportera de guerra y serlo de la paz, y considera que falta ética en buena parte de los medios de comunicación. Hoy conversamos con Olga Rodríguez. Olga Rodríguez, bienvenida. ¿Qué tal? Un placer. Yo siempre en estas entrevistas empiezo por la infancia, pero ahora, como estamos en un mundo distópico, en el que la pandemia lo ha trastocado todo, las primeras palabras que quiero de ti es como una reflexión de este 2020 tan extraño. O sea, ¿en qué te ha cambiado o cómo sientes que 2020 condiciona lo que haces, lo que dices, lo que eres? Bueno, para empezar, yo soy bastante nómada y viajo mucho y ahora no estoy pudiendo viajar. Más allá de ello, yo creo que la pandemia nos ha puesto a todos encima de la mesa una cosa fundamental, que es la importancia de lo comunitario, de los servicios públicos, de políticas sociales que fomenten lo público, porque hemos visto cómo una atención sanitaria de calidad es clave, es clave para todo el mundo y para la salud global, no solo de una persona en concreto. Y en este sentido, yo creo que la pandemia es una buena oportunidad para que todo el mundo repiense la política y se atreva a hacer políticas sociales más valientes, pero al mismo tiempo estamos viendo cómo hay grandes sectores y poderes que también están viendo en esto una oportunidad, pero para otra cosa, para avanzar en ese saqueo de lo público y para avanzar en esa voluntad de enriquecerse sin fin en una carrera hacia el abismo. Y evidentemente vemos que la gente que ya estaba excluida o que vivía en unas condiciones de precariedad duras, a esa gente es probable que lamentablemente se le sumen nuevas bolsas de precariedad y de pobreza si no se aplican esas políticas tan necesarias. Siempre empiezo en estas entrevistas por la infancia, básicamente por dos motivos. Primero, porque a veces la infancia explica muchas cosas y si no explica nada, al menos sirve para que los entrevistados se abran un poco más. Quiero preguntarte por esa Olga que crece en León, hija de periodistas, ¿cómo eras de pequeña? Bueno, yo era una niña tímida, hija única, eso me marcó porque sentía la soledad de la hija única, a mí me gusta mucho estar con gente, quizás por eso. Y bueno, pues venía de una familia de periodistas, mi padre se pagó la carrera ya cuando trabajaba, bueno, venían de familias, mi madre venía de una familia muy humilde y muy castigada además por la represión franquista. Y todo eso marca, yo creo que estoy totalmente atravesada por eso. Con una madre muy luchadora, con una capacidad de ver a través de la piel que sigue teniendo a día de hoy y con un padre muy amante de la razón, del pensamiento. Y bueno, en una ciudad que el franquismo seguía en mi infancia, yo nací en el 75, Franco había muerto un mes antes de que yo naciera, pero en el colegio público nos levantábamos a rezar cuando entraba el profe y yo por ejemplo no hice la primera comunión y era un bicho raro. Pasé una infancia intentando parecer que era normal, pero yo no era normal, venía de una familia que no era normal, a la que le interesaba mucho mejorar las cosas a través del periodismo y que por parte de madre estaba muy marcada por la represión franquista y por la pobreza. Te quiero preguntar por tu bisabuelo, que es una figura en tanto que represaliado, que es muy importante para ti y para la construcción del pasado de este país y no solamente del tuyo propio, háblame de eso. Mi bisabuelo es una de tantas personas desaparecidas por el franquismo. Mi bisabuelo era herrador en un pueblecito de León, padre de siete hijos, el mayor era mi abuelo y tenía ideas de izquierdas y quería políticas que mejoraran la vida de la gente más humilde del pueblo. Creía mucho en la educación y en la posibilidad de que a través del estudio gente que no tenía recursos económicos pudiera acceder al conocimiento y a una vida digna. Y junto con otra mucha gente de ese pueblo, de Mansilla de las Mulas, pues lo arrestaron, estuvo en el campo de concentración de San Marcos y una noche se lo llevaron sin juicio y sin nada y lo fusilaron en Villadangos del Páramo. Está en una fosa común con otras 71 personas y aún no ha podido ser exhumado. Estamos intentando saber la localización exacta, aunque sabemos prácticamente el sitio. Mi abuelo con 17 años matan a su padre y él cruza Asturias a luchar por la república y está en varias batallas, incluida la del Mazuco, donde los nazis pegaron fuerte desde el aire como unos bombardeos muy bestias. Y cuando cae Asturias, pues termina el campo de concentración de Celorio, ahí lo someten a dos fusilamientos simulados y salva la vida porque aparece un familiar lejano que mueve hilos y entonces él tiene que meterse en la legión para borrar su historial. Y el resto de la guerra está en la legión. Y a mí mi abuelo, yo recuerdo de niña viendo a ese hombre tan guapo, así tan moreno, con un tatuaje de la paloma de la paz aquí, hablando. Y mi madre siempre me decía que también durante el franquismo hablaba. En casa de mi madre siempre se habló y se tuvo muy claro todo. La importancia de la justicia, la importancia de la educación, la importancia de los derechos humanos, lo que había supuesto esta dictadura no solo para España sino para Europa. Y bueno, pues yo pensé, cuando yo era pequeña pensé que eso era algo que le había pasado a mi familia y sí, a más gente, pero yo no conocía a más gente porque el silencio era tremendo. Y yo sabía que de esto no debía hablar mucho, no debía dar datos, por si acaso. Esta era la atmósfera que había en esa Castilla de entonces, de la que dice Machado en un poema que por Castilla va vagando la sombra de Caín. Castilla es maravillosa y tiene gente maravillosa y a mí me encanta. Pero bueno, tiene también eso. Y esa infancia yo la vivía así con ese peso del silencio aún. Tierra es para el águila un trozo de planeta por donde cruza errante la sombra de Caín. La sombra de Caín, sí señor. Estudias periodismo. En la Complutense hay una frase tuya que me sorprende. No porque no tengas razón, porque tienes toda la razón, pero es muy difícil ver a un periodista ser tan crítico con su propia profesión. Tú dices, he encontrado poca ética en las redacciones. No es fácil escuchar a un periodista decir eso. Bueno, pero yo creo que tenemos que decirlo. Es verdad que hay a lo mejor un sector en mi oficio que peca de demasiada endogamia y que se lo toma mal, pero también hay mucha gente que entiende que estas críticas las tenemos que verbalizar y hacer públicas para mejorarnos. Yo creo que una de las claves de este oficio es intentar mejorarnos siempre, porque si bajamos la guardia ahí caemos en las múltiples trampas que el periodismo tiene. Y sí, yo creo que primero en las facultades y luego en las redacciones se necesita tener mucho más conciencia de la importancia de la ética periodística y de la importancia de tener una cultura de derechos humanos. Para mí esos son los límites, los derechos humanos. Y bueno, es verdad que hay otra escuela periodística diferente en la que se ha estilado mucho el prototipo de periodista mercenario, sin escrúpulos, cínico, con la piel muy dura. Y yo creo que eso no es bueno para el resultado final. Y ha habido momentos, hay momentos clave, cuando te encuentras con determinadas coberturas, en los que ves esos dos tipos de periodismo y en los que ves cómo hay veces que se pisotea la ética y que no importa contrastar fuentes o que no importa seguirle demasiado cojo al poder o que no importa traspasar barreras que para mí son infranqueables. Hay una frase de David Simon, dice hay un antes y un después en los medios de comunicación y es cuando entran los poderes financieros. ¿Qué piensas de eso? Que estoy totalmente de acuerdo. Ese antes y después en Estados Unidos ocurrió en los años 90 y aquí ya empezó a principios de este siglo. Y eso implica muchas cosas. Para empezar implica que llegan dueños de otros sectores que conciben la información como una mera mercancía. La información es siempre un pilar básico de las sociedades libres y democráticas. Si tú tratas la información como si fueran zapatos, pues se te quedan por el camino ingredientes muy fundamentales que hay que cuidar y entonces en Estados Unidos lo que pasó y es que a David Simon le pasó, es que estos nuevos gerentes que llegan buscan el máximo beneficio económico en el menor tiempo posible, piensan que da igual informar que aparentar que se informa y por lo tanto deciden impulsar expedientes de regulación de empleo. Echan en buena parte de los casos a la gente más crítica y con más experiencia, con lo cual muchas redacciones se quedan sin referentes. Y esto además en información internacional, que es en lo que yo estoy especializada, pues tiene marca. Porque yo todavía viví ese antes en el que éramos secciones de internacional más grandes y en el que se sabía que si tú quieres hablar de algo y contarlo bien, tienes que estar en el sitio. Tienes que estar, por si hay una invasión en Irak, tienes que estar en Irak. Tener tiempo para conseguir tus fuentes, ver, contrastar, entender y luego ya poder explicar. De la noche a la mañana se decidió que eso era prescindible y que por lo tanto podíamos ir tan solo tres días, decir, tenemos a nuestra enviada especial en Bagdad, te leo el último teletipo, te dicen desde Madrid, yo recuerdo una vez que llegó a Yemen y solo en el aeropuerto ya me piden una crónica. Esto era para la tele. Y digo, todavía no he visto nada, estoy en el aeropuerto. Me dicen, te leo el último teletipo. Y a mí me parecía deshonesto eso, porque yo no había visto lo que el último teletipo contara y por otro lado yo estaba ahí no para contar lo que cuentan las agencias, que está muy bien lo que cuentan las agencias, pero que estás allí para hacer otras cosas, para contar historias a través de las cuales se pueda entender la historia con mayúsculas. Entonces, bueno, terminando de contestar a tu pregunta, si el poder financiero entra, además entra en un momento en muchos medios de comunicación, en el que el poder financiero es protagonista de una crisis económica global y eso evidentemente condiciona también los contenidos y provoca, bueno, pues una uniformidad de la información, porque en el momento en el que tú decides prescindir de corresponsales y de enviados especiales porque cuestan dinero, pues condenas a la gente a que vea el mundo a través de dos grandes ojos, y eso es un poco orwelliano y bueno, pues esto ocurrió en España a principios de este siglo y marcó evidentemente un antes y un después. Eso no significa que antes no hubiera servidumbres, los medios de comunicación siempre han tenido dueños y sus líneas editoriales y sus intereses empresariales, pero esto fue un paso más allá y esto no es algo que diga solo David Simon o que yo aquí esté corroborando, esto es algo de lo que hablamos una y otra vez de manera obsesiva en congresos sobre periodismo en toda Europa, porque es algo que marca mucho nuestro oficio actualmente. Te quiero preguntar por tu primera experiencia, es trabajar en local, como habían hecho tus padres en León, en este caso en la cadena SER en Madrid, siempre has dicho que esta es la mejor escuela, el periodismo local, ¿por qué? Porque es como un microcosmos en el cual haces de todo, o sea, yo en local cubría política local, cubría política regional, pero cubría temas sociales, pero cubría temas económicos, cubría hasta deporte local, eso para curtirte está muy bien y estás muy en contacto directo con la realidad cotidiana, es sin duda una gran escuela y hay excelentes periodistas en España que hacen información local que es muy importante. Y vamos con lo que ha marcado tu vida, ser reportera de guerra, tú decías a veces, me gustaría ser reportera de paz, pero digamos que los conflictos determinan el nombre que le ponen a uno. Hay una cosa que te he leído que me gusta mucho, dices, en los conflictos armados, la primera víctima es la verdad. ¿Cómo vive esto un periodista? El hecho de estar en un contexto en el que la información es un instrumento militar más y digamos que tú tienes que operar en ese contexto, incluso eso se ha puesto muy de moda desde hace tiempo, los periodistas empotrados a las unidades militares, que los propios ejércitos dicen, ven conmigo que yo te llevo, ¿esto cómo lo has vivido? Bueno, no es fácil porque las presiones son enormes. Estos son presiones sobre la vida. Claro, de hecho, los periodistas somos objetivo muy a menudo. Y sí, por ejemplo, en Irak, en la invasión y ocupación de Irak en 2003, hubo una voluntad, un empeño, por parte de la administración Bush, de tener controlada la prensa. Y los que decidimos quedarnos en Bagdad de forma independiente y no entrar en Irak como empotrados, bueno, fuimos muy mal vistos. De hecho, yo recuerdo cuando estaba a punto de empezar ya los bombardeos, como el Pentágono llamó a todos los medios de comunicación estadounidenses para decirles que sacaran a su gente de allí. Yo tenía buenos amigos estadounidenses que llevaban en algunos casos cinco meses en Bagdad esperando el inicio de ese bombardeo y de esa invasión. Y que les obligaron y les ordenaron irse a Jordania. Obedecieron órdenes. Otros, bueno, pues decidimos quedarnos y eso, de alguna manera, podemos decir que tuvo un precio. Siempre, siempre, en Serbia fue bombardeada la tele, Serbia, en Afganistán fue bombardeada la seda al Yashira, siempre la prensa es objetivo. Porque los bandos implicados, bueno, pues saben que la propaganda es muy importante y que controlar, la verdad, es muy importante. Y no es fácil esquivar eso. Hacemos lo que podemos, pero hay veces que no es fácil y hay veces que te juegas el pellejo. Claro. Oriente Próximo, Oriente Medio, reportera de guerra, ser mujer, has dicho que esto no es nada fácil, pero has dicho que normalmente la mayor parte de los problemas los has visto mucho más por Occidente que por Oriente. Para mí sí, porque yo soy de aquí. Yo cobro aquí, mis jefes han sido de aquí y mis problemas proceden de aquí. Evidentemente, ser mujer en una guerra implica un riesgo, como puede ser, por ejemplo, la violación como arma de guerra, que en los últimos años también cada vez se aplica más a los hombres, por otro lado. Evidentemente, en países muy machistas, donde se imponen una serie de normas a las mujeres, pues no es que no sea fácil ser mujeres, que es dramático. Pero muy a menudo a mí lo que me ocurre en esos países es que a las mujeres occidentales se nos da otro trato y no intentan imponernos lo que intentan imponer a sus mujeres en esos lugares. Somos como seres extravagantes que vamos allí, que estamos allí y que entienden, en la mayor parte de los casos, que tenemos otra cultura. Entonces, en esos países tan machistas, o en mitad de una guerra, donde evidentemente las mujeres tenemos un riesgo añadido, pues sí, están esos riesgos. Pero el machismo que yo he sufrido desde siempre por ser mujer, pues es el que procede de aquí, del mundo laboral, las desigualdades, te lo tienes que currar mucho más, las discriminaciones, pues son de aquí. Palestina es uno de los primeros países a los que vas. Antes me decías, obte récord, que has estado más de 30 veces. ¿Has definido Palestina como una cárcel a cielo abierto? Sí, Gaza es una cárcel a cielo abierto y Cisjordania sería como una especie de queso gruyer donde no hay un territorio continuado que los palestinos puedan recorrer en muchos casos. Se les prohíbe, no pueden salir, tú lo has visto, has estado allí también, no pueden salir de sus ciudades o de sus aldeas. Y hay una especie de apartheid de facto, cotidiano. Yo siempre digo que los palestinos tienen una paciencia infinita y es uno de los pueblos más pacíficos y pacientes que yo conozco en el mundo, en el sentido de que están viviendo una de las mayores injusticias que hay en la actualidad aún. Y es algo, yo siempre pongo el ejemplo de Vargas Llosa o de un montón de corresponsales que llegaron allí por primera vez con una idea preconcebida y cuando lo vieron in situ y cuando han visto la discriminación cotidiana, cuando han visto la falta de derechos que tienen las personas palestinas, cuando han visto que la ocupación continúa día a día. Yo cada vez que voy a Palestina descubro nuevos lugares ocupados de forma ilegal por los israelíes. Cuando lo ves, te das cuenta de una manera muy sencilla de la injusticia que esto supone. Yo llegué allí por primera vez muy jovencita, recuerdo que una de las primeras veces estaba en Belén, en Bethlehem, y unos soldados israelíes lanzaron gases lacrimógenos contra unos chavales que estaban tirando unas piedras contra el muro y los gases lacrimógenos allí son más bestias que los de aquí. Y luego empezaron a lanzar unos disparos y un chaval resultó herido. Salieron de la nada mujeres con cebollas cortadas por la mitad para que nos las pusiéramos en la nariz y pudiéramos respirar sin asfixiarnos. Y yo ahí me di cuenta además de por qué a mí me gustaba hacer esto. Yo vi a una mujer palestina que me recordó a mi abuela. Y en el fondo cuando procedes de un lugar en el que se han sufrido crímenes de guerra o represión yo creo que creces con un sentido de la justicia muy desarrollado. Y eres muy consciente de la importancia de la justicia y de que se conozcan las injusticias. Porque si no somos conscientes de que el mundo está lleno de injusticias pues no se va a hacer absolutamente nada para arreglarlo. Y ese es el sentido del periodismo. Y da igual que se haga en Palestina o que se haga en Madrid o en Barcelona. Siempre hay un montón de cosas que no se conocen lo suficiente que son cosas que cualquier historiador o historiadora honesto del futuro subrayará para definir nuestro presente. Que van a la raíz de nuestra actualidad que nos explica que nos atraviesan y que demasiado a menudo no ocupan portadas porque en el propio concepto de lo que es noticia hay algo que es un poco perverso. porque lo que pasa todos los días no es noticia. Entonces, que haya una desigualdad tremenda que esté creciendo económica entre ricos y pobres no es noticia porque ocurre todos los días. Que casi mil millones de personas pasen hambre en el mundo no es noticia porque ocurre todos los días. solo es noticia una vez al año cuando se actualiza el dato y algún periódico lo saca en un breve. En fin, todo este tipo de cosas que nos atraviesan la ocupación israelí no es noticia porque lleva ocurriendo desde hace décadas. ¿Conoces el conflicto árabe-israelí desde diferentes perspectivas? Me interesa mucho lo que contabas de tu experiencia en el Líbano, en la guerra del Líbano, a propósito del papel de Hezbollah en los combates con el ejército israelí en Líbano. Háblame de esto. Claro, es que muchas veces aquí nos llegan arquetipos y nos llegan cosas muy simplificadas. Y bueno, Líbano es un país muy complejo, es un país donde vive un porcentaje de personas refugiadas palestinas muy elevado. Ahí están los campos de refugiados de Shabra y Shatila, tristemente famosos por aquella represión. Y Hezbollah es un grupo político y militar que tiene una gran popularidad en sectores importantes de la población, sobre todo en la población chile, pero también en otros. Y es un grupo que lleva muchos años luchando contra la ocupación israelí y que fue clave su papel en la invasión israelí de Líbano en 2006, por ejemplo. Hay barrios chiíes enteros en Beirut en los que tras los bombardeos israelíes la reconstrucción la financió Hezbollah e Irán. Y entonces veías pancartas agradeciendo a Hezbollah y a Irán esa reconstrucción. Claro, las cosas en cualquier tipo de conflicto son complicadas y no son como las pelis muchas veces donde hay buenos y hay malos y ya está. La vida está llena de aristas, de vértices, de matices que son muy importantes para poder relatarla y para poder entenderla. En este sentido yo reivindico siempre mucho el reportaje o la crónica que permiten contexto en unos tiempos de griterío y de poco contexto. Esto me interesa porque cuando estuviste en Siria decías digamos como las certezas en términos de análisis que daba la Guerra Fría han ido cayendo después de la caída del Muro de Berlín pero Siria probablemente es uno de los casos en los que digamos con los anteojos del siglo XX de entender lo que significa la geopolítica y los intereses de las diferentes potencias digamos esto no sirve para entender lo que está ocurriendo y lo que representa Siria en términos de tablero de operaciones de las grandes potencias interviniendo que tiene que ver con unas dificultades que yo creo que además son enormes para la izquierda es decir cuál es la referencia para entender la política internacional y la geopolítica después de que esos anteojos de la Guerra Fría que te permitían mal que bien entender siempre que hay un bando más progresista y más o al menos aliado con los sectores que defienden la justicia social y otros que menos eso ahora de alguna forma salta por los aires ¿en qué medida Siria redefine la manera que podemos tener de comprender las relaciones internacionales? Claro si nos aferramos a esos tableros las lecturas geopolíticas son importantes también es verdad que hay muchas veces que hay gobiernos o regímenes y puede ser el caso sirio que pretenden erigirse como como contrafuertes o como actores que contrarrestan otras dinámicas regionales como podía ser el caso de Siria que bueno pues que se enfrenta verbalmente contra Israel que evidentemente hay una zona de Siria que está ocupada ilegalmente por Israel que son los altos del Golán etcétera y ante eso ante una mirada occidental de izquierdas pues podemos pensar que Siria tiene su importancia pero claro aquí entran en juego también otras cuestiones y evidentemente pasó también con el tema de Saddam Hussein Bashar al-Assad es un dictador es como una especie de monarquía hereditaria él heredó el poder en vez de monarquía pues una presidencia hereditaria él heredó el poder de su padre que ya de por sí él reprimió a su propia población en 1982 con bombardeos y él bueno pues impone restricciones a los derechos humanos y violaciones de los derechos humanos muy graves que eso se convierta en el referente de la izquierda es abrazar la derrota definitiva para siempre la izquierda es para mí al menos yo crecí concibiendo que la izquierda es el abrazo a los derechos humanos la carta de los derechos humanos de Naciones Unidas es un texto que a día de hoy que son momentos oscuros puede parecerles algunos revolucionario pero para mí es un modelo a través del cual entender el mundo entonces bueno pues evidentemente Siria ha sido un escenario donde han jugado muchos actores regionales internacionales cada uno buscando sus propios intereses ha sido profundamente intervenida desde el inicio de la guerra con unos intereses muy cuestionables en muchos casos por parte de todos los actores allí implicados eso no significa que pasar a la sal no haya cometido grímenes de guerra ni haya bombardeado a población civil entonces por eso decía lo de los matices hay que ver todos y cada una de las teselas de un mosaico para poder entenderlo para poder explicarlo y para poder tomar posiciones te quiero preguntar por o sea por algo casi yo creo que olvidado en la conciencia colectiva de la izquierda las revueltas árabes yo recuerdo y en particular en Egipto recuerdo que en su momento había incluso una suerte de nostalgia estamos hablando de cuando no había existido todavía el 15M y lo que se llamó la primavera árabe despertó una sensación de que en algunos países árabes se estaba produciendo digamos una suerte de proceso revolucionario tanto frente a las dinámicas de la economía de mercado en un sentido neoliberal como frente al autoritarismo lo que pasa es que luego digamos la complejidad y la suerte de los procesos en cada sitio cambia tú estuviste en Egipto ¿qué recuerdos tienes de esa experiencia? Bueno cada revuelta fue diferente hemos hablado un poco de Siria que fue una cuestión que desde el primer momento se convirtió en un tablero con intereses regionales e internacionales y lo de Egipto fue completamente diferente Egipto es un país al que yo llevaba yendo desde el año 2000 todos los años tenía muchos contactos con con muchos grupos que luchaban contra Hosni Mugarak tanto en las zonas de las fábricas como en las ciudades y a mí aquello me parecía absolutamente apasionante pude estar en 2008 en unas jornadas que fueron el prólogo de las revueltas de 2011 donde un grupo de mujeres que trabajaban en fábricas de Majal Alcubra que es una zona textil de fábricas textiles con fábricas donde todavía hay 24.000 o 27.000 trabajadores algunas bueno pues ellas querían ver mejorados sus salarios porque bueno tenían salarios y risorios y entonces se empezó a hablar de la posibilidad de convocar huelgas allí la huelga está penalizada con la cárcel y en el último momento bueno el plan no próspero pero ellas decidieron seguir adelante y entonces tomaron los pasillos de la fábrica al grito de aquí estamos las mujeres donde están los hombres los hombres se fueron uniendo al verlas y eso fue el pistoletazo de salida de una primera gran huelga que fue extendiéndose por todo el país y que fue muy importante porque además permitió que por primera vez conectaran esos movimientos obreros con los movimientos urbanos más de clase media de chavales jóvenes de las ciudades yo de hecho presencié en una de esas primeras reuniones entre ellos y eso fue fundamental para el estallido de las revueltas en 2011 yo me siento muy afortunada de haber visto eso además después de tantos años de haber visto solo muerte tragedia y destrucción me gustó presenciar una revuelta de esas características que fue muy importante y donde muchos sectores buscaban como decían pan libertad y justicia social ese era el gran lema y no era solo una lucha para que cayera Hosni Mubarak era mucho más evidentemente la represión fue brutal fue brutal yo recuerdo sobre todo cuando se fueron las cámaras cuando estalló lo de Libia pues el Cairo se quedó bastante solo de periodistas internacionales yo recuerdo una noche estando muy cerca de Tahrir de la plaza como empezaron a disparar durante horas y horas y horas aquello quedó como una alfombra de casquillos bueno esa noche solo murieron dos personas pero a partir de ahí aquello empezó a ser más habitual a las chicas que estaban acampadas en Tahrir las llevaron al museo arqueológico del Cairo y les hicieron lo que llamaron eufemísticamente test de virginidad que básicamente eran abusos sexuales pero ellas luego valientemente lo denunciaron yo he conocido a gente muy inspiradora en el Cairo Egipto tiene un potencial tremendo es el país árabe más poblado del mundo hay un antes y un después en la región con la firma de los acuerdos de paz de Camp David con Israel porque eso alivia a Israel le quita un enemigo de encima muy importante por su territorio pasa al canal de Suez un Egipto verdaderamente libre y democrático cambiaría todo el orden regional y tiene muchísima población muy joven preparada con mucha fuerza con mucho ardor y bueno fue un proceso colectivo muy interesante que terminó pues muy mal con mucha represión con mucha gente en la cárcel con mucha gente exiliada actualmente y los que siguen allí pues están amordazados y deprimidos muy deprimidos o sea deprimidos de estar tomando pastillas quien se lo puede permitir y quien no pues bueno haciendo lo que puede es una lástima que no haya más contacto entre la izquierda de aquí y de allí a pesar de haber estado en conflictos bélicos alguna vez hemos hablado de que los periodistas de guerra distinguís el tipo de armamento incluso por los sonidos de las armas que se están disparando de estar muy cerca de las bombas has contado que tu experiencia más difícil o una de las más difíciles fue en la frontera de Hungría ¿por qué? porque estaba ocurriendo algo aquí en nuestra propia Europa en el centro de Europa algo que era por un lado una crónica anunciada porque los que llevábamos años trabajando en Oriente Medio sabíamos que bueno estábamos viendo que primero fue Irak eso supuso un montón de refugiados en Siria la cantidad de iraquíes que tuvieron que huir de esa guerra se instaló en Siria luego con la guerra de Siria pues huyeron a Turquía y finalmente bueno pues cruzaron en muchos casos seis fronteras y un mar para llegar a Europa y Europa no solo no le recibe con los brazos abiertos sino que lo recibe con maltrato con maltrato con represión con estigmatización con odio en muchos casos y Hungría que tenemos ahí a Víctor Orbán que es la ultraderecha pura pues yo vi escenas de maltrato muy duras muy duras en la frontera y como y como ahí no había peligro cuando estás cubriendo una guerra estás siempre en alerta pospones el duelo el duelo se produce a la vuelta pero allí no teníamos que posponer el duelo y yo recuerdo que de repente me encontré a un colega un fotoperiodista belga muy curtido mucho mayor que yo que se sentó en las vías del tren al ver cómo apaleaban pues a una familia y como otra habíamos visto anteriormente cómo algunas familias intentaban huir a través de de un campo de maizales en la huida pues a veces se perdían los padres de los hijos bueno en fin muy dramático a los demás los llevaban a campos de concentración a campos de refugiados pero que son como prisiones y recuerdo a este hombre que yo hacía la última vez que lo había visto había sido en afganistán ahí sentado en las vías del tren que se le escaparon las lágrimas y a mí eso me conmovió mucho y se me cayó el alma a los pies porque bueno me pareció que eran escenas de un gran significado que esto esté pasando en Europa y de hecho desde entonces todo ha ido a peor estaba dejando para el final hemos hablado de Bagdad de la guerra de Irak la experiencia específica en el hotel palestina cuando el ejército de los Estados Unidos asesina a José Kous eso tiene una significación enorme para ti tiene una significación enorme también para España háblame de aquello bueno pues en el hotel palestina nos alojábamos todos los periodistas como todo el mundo sabía y como así estaba relatado nuestras crónicas diarias y como el propio Pentágono nos había indicado durante en las semanas y meses previos a la invasión todos los periodistas occidentales estábamos en otro hotel el hotel al Rashi pero un día llegaron los de la CNN y dijeron oye que los del Pentágono nos dicen que esto lo van a bombardear casi seguro porque está rodeado de edificios gubernamentales así que vayábamos al hotel palestina que parece ser que eso es un sitio más seguro porque está en una zona que solo hay viviendas civiles alrededor y tal y aquello fue un traslado monumental porque por aquel entonces todavía había muchos periodistas yo recuerdo pues hileras e hileras de coches esa mañana de gente que metiendo sus trastos en los coches trasladándose de hotel y tenían nuestras coordenadas y bueno pues los bombardeos comenzaron todos los días veíamos pues las consecuencias de esos bombardeos la gente en los hospitales la gente en las morgues la gente en las casas sin luz sin agua porque lo primero que bombardearon fueron las centrales eléctricas el miedo el esfuerzo de las mujeres en las comunidades vecinales pues tratando de alimentar a toda la comunidad organizándose etcétera es importante en las guerras distinguir el sonido de las armas pero también es importante distinguir las miradas de las personas que están afectadas por ellas que al fin y al cabo es como mejor se entiende las consecuencias de las guerras y bueno pues un día esas víctimas a las que intentábamos dar voz a diario pues fuimos nosotros el Hotel Palestina estaba identificado con un letrero que ponía Hotel Palestine en inglés no en árabe y yo recuerdo esa mañana me levanté como otras muchas mañanas iba a ir al aeropuerto porque ya estaban en el aeropuerto las tropas estadounidenses y bueno parece ser que había una batalla el aeropuerto estaba muy lejos y justo antes de salir pasan dos helicópteros apache estadounidenses a baja altura y para mí aquello fue muy significativo porque eso significaba que consideraban que la zona estaba despejada que allí no había peligro y que ya estaban allí había una hilera de tanques estadounidenses en el puente estábamos muy cerca del río Tigris y se veía a simple vista la hilera llevaban allí horas y horas y horas el día anterior unos cámaras les habían saludado íbamos identificados con chalecos que ponía pres en fin y fíjate lo que es la vida yo esa mañana llevaba tres meses allí casi o dos meses y medio y siempre realizaba mis crónicas para la radio desde el balcón porque tenía que tener el teléfono satélite en el balcón para que la pantalla tuviera señal pero en el balcón teníamos también generadores eléctricos para poder tener electricidad que hacían mucho ruido pero yo no lograba encontrar un cable largo que me permitiera tener el teléfono dentro y esa mañana lo encontré y poco antes del ataque al Hotel Palestina yo puse el cable metí el teléfono dentro dejé la pantalla afuera llamé a la radio diciendo oye me voy a ir al aeropuerto pero antes si queréis os cuento esto de los helicópteros porque nos da muchos datos vale vale entonces quedé en entrar con Iñaki Gabilondo a las once creo que era estoy en el balcón mirando porque no había ninguna amenaza ni nada allí no había una batalla y justo suena el teléfono y entonces yo empiezo a entrar en la habitación momento en el cual estalla el proyectil es un proyectil que el tanque estadounidense lanza desde el puente primero gira su cañón tarda 10 minutos en lanzarlo no lo lanza nervioso en el fragor de ninguna batalla es algo estudiado ese proyectil va dirigido contra el balcón número 15 que estaba justo debajo de mí que era donde estaban los colegas de Reuters retransmitiendo en directo enviando a todo el mundo en directo las imágenes que había alrededor en el piso 14 estaba José Couso y en el 16 estaba yo quedaron los tres balcones destrozados yo pensé que se me había roto algún órgano interno empecé a oír pi como en las pelis tengo una lesión en el oído de aquello y algunos compañeros dicen que salía a la habitación de al lado a decir has ido contra el hotel tenemos que irnos yo no recuerdo eso y empezamos a bajar las escaleras los ascensores no funcionaban llegamos al piso 15 vemos a Paul de Reuters gravemente herido le hicieron unas costuras de estas medievales porque evidentemente los hospitales de Bagdad estaban haciendo operaciones quirúrgicas en el suelo como podían y no había por supuesto tiempo para hacer costuras bonitas y Taras prosió que estaba ya prácticamente muerto y seguimos bajando y en el 14 pues salió un colega italiano en las manos desangrentadas con uso de esta herida y a partir de ahí bueno pues pues lo demás ya lo sabe todo el mundo porque lo primero que pensamos fue que había sido fuego iraquí no podíamos concebir que el fuego amigo hubiera lanzado ese ataque sin sentido contra el hotel palestino cuando cuando en la rueda de prensa de Estados Unidos que habían sido ellos dicen que es que había fedayines armados cuando todos los periodistas lo desmienten bueno pues empieza todo este proceso yo por aquel entonces no conocía la familia Couso entonces Carlos Hernández de Antena 3 por aquel entonces y yo pues redactamos un comunicado allí que firmaron todos los periodistas que habían al hotel palestina diciendo que aquello tenía que ser investigado porque podía ser un crimen de guerra bueno eso marca en el sentido yo recuerdo de ver a Ali y a Badía y a otros iraquíes que conocía y que días anteriores habían perdido a familiares o amigos en bombardeos que de repente nos miraban ahí como llorábamos o como nos abrazábamos o como nos lamentábamos y bueno pues evidentemente es un episodio que marca Bagdad a mí me marcó mucho no sólo por este asesinato que es un atentado contra la libertad de información sino por todo lo que supuso eso ahí se abrió la caja de Pandora se abrió el infierno en la tierra hay un antes y un después en el mundo fue un paso más hacia la impunidad a nivel global y bueno viví muy de cerca el dolor de esa sociedad y entendí que en el periodismo no se puede ser equidistante esto que está tan de moda de dar la misma credibilidad a una cifra y a su contraria sin contrastar nada y de dar la misma credibilidad a lo que dice la víctima y el verdugo si tú presencias un crimen de guerra pues tienes que decirlo y llamarlo tal cual la equidistancia es imagínate que estuviéramos en la segunda guerra mundial yo esto lo cuento mucho en las universidades y leemos el rabino del gueto de Varsovia dice que los nazis están masacrando a los judíos Goebbels lo niega fin ¿dónde está la realidad aquí? este es un periodismo que vemos de forma muy cotidiana y cuando estás muy de cerca y vives muy de cerca y eres testigo muchas veces una y otra vez de lo que son crímenes de guerra injusticias madres huérfanas de hijos que te abren su corazón más allá de la necesidad de contarlo tomas mucha conciencia de la importancia de esa ética periodística de la que hablábamos antes de esa toma de partido por la verdad de esa toma de partido por los derechos humanos de esa toma de partido por la necesidad de denunciar las injusticias y eso que yo ya nací con ello por venir de la familia que venía eso yo en Irak lo asumí como algo que ya nunca más podía dejar atrás esto es como el Matrix una vez que lo ves ya no puedes dejar de verlo y eso fue Irak para mí ahora me decías antes que estás haciendo también periodismo de guerra solamente que aquí en barrios en pueblos y en la realidad de la España rural que muchas veces no aparece en los medios de comunicación haciendo visible lo que suele lo que suele ser invisible háblame de eso está bien que hayas dicho periodismo de guerra solo que aquí me ha recordado a una trabajadora social o una educadora social que me decía hace unos años aquí en Madrid dice aquí estamos en una guerra pero sin balas pero nos han declarado una guerra y es verdad que desde hace unos años pues ha habido hubo una serie de medidas que contribuyeron a aumentar la desigualdad y las condiciones de vida precarias de mucha gente y bueno este año que estoy aquí en Madrid no estoy trabajando fuera pues me gusta ir a ver la realidad el periodismo ejercido entre cuatro paredes 16 horas al día termina obligándote a la que distancia porque como no la ves te sientes obligada a dar la misma credibilidad a una cifra y su contrario entonces hay que salir salir también para entender yo lo hago incluso por una cuestión egoísta con un componente de solidaridad muy fuerte porque me obsesiona dar voz pero también porque necesito entender si no no me atrevo a explicar ver las cosas desde la tramoya ver el engranaje del reloj para poder entenderme a mí misma y esto se hace en la calle siempre en los barrios de cualquier ciudad de Barcelona de Madrid también en la llamada España vaciada ahí de repente dices claro es que está pasando esto y bueno pues estamos viendo como en muchos barrios la gente sobrevive gracias a las comunidades que están creando de solidaridad por ejemplo con la pandemia me decían el otro día un grupo de vecinas es que aquí llegó la pandemia y muchas sedes institucionales cerraron y nosotras tuvimos que abrirnos abrirnos a los otros y a las otras para cubrir las necesidades de tanta gente que no está siendo atendida en muchos barrios o que necesita más que necesita que haya bancos de alimentos que necesita por supuesto trabajo que necesita ayudas sociales que necesita compañía el nivel de soledad de mucha gente es extremo las repercusiones que esta pandemia va a tener en la salud mental que ya de por sí a través de lo público está muy abandonada van a ser muy graves y ahora estamos a tiempo de abordarlo dentro de 15 años ya solo se va a poder abordar paliándolo con pastillas la gente que pueda acceder a tratamientos todo esto claro hay personajes en la vida que te encuentras que son apasionantes y yo me los he encontrado mucho más no en las alfombras rojas ni en los despachos sino en los barrios o en pueblos abandonados prácticamente donde hay toda una vida detrás y toda una lucha y todo un empeño de seres humanos por luchar por comunidades que se están resquebrajando en muchos casos y que las mantienen en pie sobre todo las mujeres entonces bueno por contestar a tu pregunta pues ver todas esas realidades ver que hay gente que lo que pide ya no es dinero para pagar la luz sino directamente para tener velas todo eso explica nuestra actualidad esa actualidad de la que hablaba antes que el historiador o historiadora honesta del futuro subrayará para definir nuestro presente y muchas veces la gente te dice es que no sentimos que los medios de comunicación hablen de nosotros se están hablando de otras cosas es muy importante que el sujeto gramaticalmente hablando esté siempre en la gente y sobre todo en la gente que necesita medidas políticas más urgentes y no tanto en la gente en los señores y las señoras que están en los despachos el sujeto siempre tiene que ser la gente y bueno pues este trabajo que yo intento hacer de periodismo social en los barrios me lo recuerda una y otra vez estamos llegando al final vamos al cuestionario ¿qué libro recomendarías leer a a los jóvenes ahora que somos tan viejos que empiezan a estudiar periodismo? qué difícil cualquiera de Kapuscinski sin duda vamos ¿quién ha sido una maestra un maestro para ti? bueno yo tuve la suerte de trabajar con Iñaki y Abilondo mucho tiempo y evidentemente pensamos diferente en muchas cosas pero sin duda fue mi maestro una película que siempre recomiendas recomiendas ver pues mira la semana pasada volví a ver Casa Blanca es tremenda y que es una película que es que con todos los fallos que pueda tener de en el de cómo está hecha o sea ese guión es maravilloso y luego además tiene algo claro es un escenario provisional que a mí me encanta y además yo mi trabajo pues siempre lo ejerzo con esa sensación de provisionalidad hasta el punto de que no sabes si al día siguiente vas a estar viva y esa provisionalidad está muy bien ambientada y muy bien explicada a través de los personajes la vida es provisional todo es provisional entonces es un escenario que me encanta y luego bueno pues personajes comprometidos frases míticas bueno es un peliculón todavía una serie que recomiendes The Wire también y para los periodistas sobre todo también y ahora la última que esto lo he preguntado siempre pero ahora lo voy lo voy cambiando esto es una obsesión por el tiempo antes pedía una canción pero ahora concreto más y digo ¿qué canción te gustaría que sonara en tu funeral? entonces tengo ya una biblioteca enorme de gente que no sé si me va a sobrevivir o no pero que han dejado dicho ¿qué canción les gustaría que 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 se pusiera cuando cuando todo acabe? hombre a mí siempre me ha gustado mucho mucho antes de que se pusiera de modal o velachado mi abuelo la tarareaba siempre y no me importaría que se pusiera en funeral y ya la última 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 ¿qué noticia te hubiera gustado contar? me lo has preguntado y lo primero que he pensado es en todo lo que no me hubiera gustado contar la muerte de algunas personas que llevo aquí bajo bombas la muerte es una putada siempre pero cuando la muerte la provoca otro ser humano y ¿qué me hubiera gustado contar? yo siempre bromeaba en Bagdad bromeaba muy seria en Bagdad recuerdo una noche una noche antes del inicio de los bombardeos un montón de periodistas de todas las nacionalidades antes de que todos casi todos hubieran salido y nos hubiéramos quedado pocos pues los españoles hicimos una fiesta en el Hotel Al-Rasid éramos pues en fin y fueron todos y ahí estaban todos estaba Robert Fisk estaban bueno gente muy mítica y luego también gente nueva y a lo largo de la noche ya con el alcohol pues algunos tíos empezaron a decir joder esto es un coñazo a ver si empieza de una vez la acción y empiezan los bombardeos llevamos aquí semanas esperando yo tuve un momento de lucidez y me giré a un colega y le dije esta gente no se da cuenta de que la mayor noticia jamás contada aquí sería que al final triunfa la diplomacia y Bush recula y no bombardea esto y estábamos en un piso alto con todas las luces de Bagdad encendidas por la noche y brindamos por ello por ser corresponsales de paz no pudimos serlo pero me habría gustado contarlo pues ya solamente me queda entregarte esta taza que tienes que coger con la mano izquierda y mirando a cámara brindar yo soy zurda o sea que con la mano izquierda no hay problema brindar por algo pues por todas esas personas que murieron injustamente y que siguen sufriendo una injusticia Lina Fátima Salma y tantas otras mujeres de las que tanto he aprendido cuyas historias me han enseñado mucho de la historia con mayúsculas y por algo fundamental que es la verdad la justicia y la reparación algo que defiende Naciones Unidas y algo que necesita cualquier sociedad para tener un civismo sano muchísimas gracias a ti un placer que domingar que y y y y Gracias por ver el video.